Y ya Será que tengo la necesidad de ti Será que tú también la tienes y es peor Porque sabemos que si nos juntamos No nos olvidamos y eso no es mejor Ya me conoces, siempre he sido así Siempre me muevo por el corazón Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro Y luego son olor El día menos pensado Voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso Déjame verte una tarde Si nuestras miradas matan Prefiero que no nos salve Yo no convengo en tu vida Tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño Que no puedo separarme Yo me olvidé de olvidarte Será que ya perdió el sentido Que intentemos lo imposible Porque sé que el amor es ciego Pero el nuestro es invisible Queriendo escapar de ti Pero contigo al mismo tiempo Pensando que con un lo siento Arreglarás lo que no sirve Yo que nunca creí en nadie Sin saberlo tú viniste Tú no compartías tu vida Pero un trozo a mí me diste Me hiciste normalizar Que mi vida fuese increíble Pero ahora tienes que irte El día menos pensado Voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso Déjame verte una tarde Si nuestras miradas matan Prefiero que no nos salve Yo no convengo a tu vida Tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño Que no puedo separarme Si me olvidé de olvidarte Quizás nos quisimos tanto Que no tenía ni sentido Quizás nos dimos la vida Justo pa' no salir vivos Éramos gigantes juntos Y nos queríamos cual niños Ahora veo pasar el tiempo Y antes no existía contigo Porque me echaba en tu pecho Yo notaba tu respiro Sabía tus nervios, tus gestos Tus miedos y tus suspiros Porque después de quererte Me siento un desconocido Empezamos con un beso Nos fuimos sin despedirnos Uno El día menos pensado Voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso Déjame verte otra tarde Si nuestras miradas matan Prefiero que no nos salve Yo no convengo en tu vida Tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño Que no puedo separarme Yo me olvidé de olvidarte Yo no me voy a dejar de pensarte Yo no me voy a dejar de pensarte Yo no me voy a dejar de pensarte Lo школé que no hemos hablado Yo no me voy a dejar de pensarte Det Los